hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y como veis volvemos con el revisión de aldeas troll 2 que es la revisión de aldeas troll pues la revisión para por aquí se acerca valentín perfecto la revisión de aldeas troll es una revisión de aldeas con las capturas que vosotros me manda hija del gmail de las repeticiones ya sabéis que me podéis enviar capturas si queréis participar en esta en nuestra serie os digo saludar a kevin no a rey back y a ho co co que creo que fueron los tres que participaron en en este revisión de vale por aquí aceptamos al wiki en esta revisión de aldeas troll vamos a visitarlo a ver que ayuntamiento es para el ayuntamiento 8 con lo que perfecto así que digo gente ahora vamos para allá vamos a ver si vale vamos a atacar por aquí vamos a vamos a poner por aquí y saludar saludar a youtube por aquí así que digo gente hoy os tengo preparadas 4 aldeas bastante troll saludos a luis vicente a valentín a ragnel por aquí a ver a ver si se conecta bien así que digo gente vamos a pasarnos para allá y os voy a enseñar los pedazos 4 de vídeos por aquí saludos a álvaro vc 77 también a beiselaxito 89 un saludo a todos vosotros cracks así igual le vamos a pasarnos para allá chicos porque hoy digo son cuatro aldeas bueno por aquí no lo tenemos hecho todavía así que vamos para allá gente vale como veis por aquí tenemos una aldea bastante especial porque fijaros que lo que hizo fue intentar imitar el el lobo este de por aquí intenté imitar el sábado y se lava como veis podemos aquí ver la coronilla aquí los dos ojos el entre el espejo este que parece que tiene por aquí las dos orejas esto que creo que es la boca después también por aquí podemos ver la la mandíbula lo que sería pero digo el ayuntamiento en el centro los edificios por fuera y vale y fijaros por ahí lo que tenemos tenemos todos esos conjuntos de explosivos que eso es lo más troll de de esta aldea aparte de su buen diseño así que chicos os reto a que vosotros intentáis imitar esta aldea vamos a decir movimiento movimiento vaikindra hasta movimiento movimiento vaikindra me lo envié ahí hacéis vuestro diseño con los muros me enviéis vuestra captura al gmail de las repeticiones que lo tenéis abajo como decía antes y a ver si para la revisión de aldeas troll 3 puedo visitar tu aldea troll así que chicos vamos a pasar con el siguiente a ver que nos espera y vale por aquí fijaros esta aldea como veis por aquí podemos ver a la aldeana con una cara asustada por aquí el cartelito y vale yo creo que vamos a pasar porque estamos aquí de buen rollo no quiero que pase nada y vale fijaros este diseño la verdad que cuando lo vi cuando me lo enviaron la verdad que me impresionó bastante porque si no sabéis lo que es si no si no bueno os reto a que pongáis en los comentarios que creéis que es esto así que lo vais a poner en 5 4 3 2 1 pan ya está puesto vale así que gente lo que esto es es la cabeza de un montapuerco pues eso al menos es lo que creo yo sobre todo me gusta el tema de los detalles vemos las dos orejas por aquí las cejas la forma de la cara la verdad que está bastante currado como veis por aquí tenemos los dos almacenes de elixir como ojos después tenemos el hocico compuesto por la serie en muros y sobre todo por por estas dos bombas gigantes después tenemos la boga con los dientes que son las chozas de constructor y sobre todo la mandíbula con esos muros y también con esos campamentos que la verdad que están bastante chulos por aquí podemos ver que es un ayuntamiento al 10 así que os digo vamos a pasar por la última que fijaros por aquí esta aldea la verdad que es bastante troll sobre todo porque es un diseño de guerra ya me gustaría a mí estar en guerra y encontrarme con con una aldea como esta fijaros por aquí tenemos el contorno después tenemos el ayuntamiento del castillo del clan bueno lo bueno es que el ayuntamiento está al lado del castillo del clan con lo que es una base de guerra más o menos aceptable no creo que que haya dado guerra con este diseño porque la verdad que hubiera sido bastante bastante fail pero fijaros es un ayuntamiento nivel 8 maxiado así que vamos a pasarnos de nuevo para class of flans y comentaros la última cosilla vale por aquí estamos de nuevo con class of flans y os digo gente vamos a dar por aquí aquí más más vamos a atacar a ver si conseguimos el bono disponible y os digo gente lo único que tenéis que hacer tanto el diseño del troll puede ser como en la aldea normal como en la aldea nocturna ya que lo estoy pensando vale vamos a tirar este por aquí a ver si podemos abrir estas murallas por aquí también me quiero quitar este mortero múltiple vale lo único el machacador ese la verdad que que está bastante complica de té pero yo creo que no los podemos quitar sin ningún tipo de problema por aquí más activamos la habilidad vale dime dime que se quitan ese machacador vale no pero bueno vamos a intentar al menos abrir la muralla limpiamos por aquí a ver si podemos conseguir eso un 50% y dos estrellas la verdad que estaría bastante guay bueno estaría bastante guay pero no sé si va a ser posible por ahí tenemos una estrella si yo creo que si no vamos vamos por aquí vale ahora si te vas a por el machacador no máquina bélica no y encima ni a por el machacador ¿sabéis? la verdad que se ha comportado bastante raro así que como decía lo único que tenéis que hacer es ser creativos cuanto más creativos mejor porque al final de año voy a intentar hacer un resumen de las mejores alias troll que han visto en mi canal así que os digo ser lo más creativo por ejemplo os voy a enseñar yo mi diseño este por aquí por aquí tenemos vale no parece que se guardó pero fijaros que es como una especie de murciélago y después tenemos aquí este agujero de la muerte que antes de decirlo de decirlo este este diseño está en el canal y también la troleada está en el canal con las repeticiones la verdad que encima que estuvimos troleando con el mayor botín disponible de TH7 así que te digo si no lo has visto te lo recomiendo sobre todo si eres si eres nuevo así que no olvides suscribirte porque os digo la verdad que troleamos bastante como oí después ya mejoré el ayuntamiento al nivel 8 y tuve que poner por aquí todas las trampas la shrink trap vamos a colocarla por aquí muro campamento campamento esto y esto que son los edificios que me acabo de comprar así vale vamos a salir por aquí vale le voy a cancelar da igual está grabando si estábamos grabando valentín así que te podrás ver por ahí así que bueno gente nos vemos en el próximo video ya sabéis suscribiros si ya estáis suscritos activar la campanita para no perderos ningún video compartirlo con vuestros amigos y sobre todo si sois nuevos pues bienvenidos así que un saludo y adiós chau 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 Gracias.